Lugelin Santos, mira, terminas cuarto, pero con un récord nacional increíble. ¿Qué estás pensando? ¿Qué te está pasando por la cabeza ahora? En cuando puedas respirar. Puedo ser mejor. Una muy mala que era al principio. Y al final, como siempre, un buen remate, pero... Me quedé con las ganas de estar en el podio. Bueno, pero igual, o sea, es un récord nacional que también tienes que tener mucho orgullo para la República Dominicana hoy, que te están mirando todos con muchísimo orgullo. Sí, sí, me siento muy bien, contento por eso, pero no me siento conforme y pienso que puedo dar más. ¿Y qué es lo que te faltaba, tú crees? Un poquito y con la confianza y seguir mejorando. Bueno, por lo menos te motiva para Río, ¿no? Entonces trabajarás sobre eso, ¿no? Sí. Bueno, enhorabuena y suerte para lo que te faltaba en Río, ¿vale? Gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Gracias.